¿Quiénes ganaron hoy el desafío de sentencia y bienestar en el Vox Rojo, la zona de contacto? Andrea Serna convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo al Vox Rojo de la Ciudadela para definir quiénes se quedan con las comodidades en lo que resta del ciclo. Los participantes de Alfa, Beta y Omega atendieron el llamado que les hizo Andrea Serna durante el capítulo 54 del desafío 2024 y asistieron al Vox Rojo, de contacto, para el desafío de sentencia y bienestar, con el que se definió quiénes se quedan con todas las comodidades. Una vez en el terreno de juego, los superhumanos escucharon las instrucciones de la presentadora del programa, quien explicó cómo debían desarrollar la actividad junto a sus rivales. ¿Cómo fue el desafío de sentencia y bienestar del onceavo ciclo? Un integrante de cada casa tuvo que buscar los balones escondidos por Sebastián Martino en el sector de las cajas y lanzarlos directamente a la zona de disputa, donde el resto del equipo luchó por introducirlos en las canastas ubicadas en el extremo de la pista y de esta forma anotar un punto. Ganó el primer grupo en lograr los siete puntos. ¿Qué equipo obtuvo el primer lugar en el desafío de sentencia y bienestar del onceavo ciclo? Luego de una prueba llena de tensión por los constantes ataques entre los jugadores, Omega obtuvo el puesto más importante del encuentro deportivo, seguido de Beta. Cuando los superhumanos se reunieron con Serna para debatir temas como la calentura del momento, la celebración y la reconciliación entre dos desafiantes, los integrantes de la Casa Rosada dieron a conocer que beneficiarán a sus contrincantes las camas. De esta manera, Alpha quedó sin ningún tipo de comodidad en playa baja, lo que podría suponer un golpe para toda la escuadra teniendo en cuenta que desde hace algunos días están atravesando por una mala racha que afecta a todas sus fichas. El chaleco fue para Beta y fue para Francisco.